Septiembre sin hacer FAP con usted ¡Oh my god! Tú vas a hacer esto en septiembre ¡Tú estás loco, chico! ¡No! Con Iron Maus 2 ¿Pero por qué te niegas eso? ¡La sensación! ¿Por qué te niegas la sensación? ¡Iron Maus! Te está haciendo daño a ti mismo Tú estás loco, tú no sabes que todos los días te tienes que... Tú sabes, evacuar ahí ¡Te tienes que evacuar! ¡Si no te va a explotar! ¡Iron Maus! ¡Pero bueno!